Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta serán las primeras alcaldías en donde se inmunizará personas entre 40 y 49 años con el biológico de AstraZeneca. Habla Cristina Cruz. La población de Objetivo son 202 mil 44 adultos. Para las personas que estamos en el grupo de edad de 40 a 49 años, se comenzará la vacunación a partir del martes primero de junio y hasta el 5 de junio. Ella es la coordinadora de este programa de vacunación.